Música Cantando el tema Lamento Bolivariano, sus seguidores despidieron a Marciano Cantero, quien falleció el pasado jueves, 8 de septiembre. Es que la partida terrenal del cantante Marciano Cantero, líder y vocalista de Nanito R, dejó una gran tristeza en la música latina a nivel internacional La muerte a los 62 años de la estrella argentina impactó a sus compañeros y amigos del medio artístico pero sobre todo a los fanáticos quienes en redes sociales escribieron lo lastimados que se sienten al enterarse de que su ídolo ya no está con vida No podía escuchar amigos ni nada pero hoy cuando lo escuchábamos cuando vi a la gente cantándola me hace pensar qué lindo lo que me dejó qué bueno poder tener esto y atesorarlo para siempre saber que a cualquier lado donde vaya va a haber alguien que me va a contar una historia de él de cómo esa canción le afectó recuerdos eso es el regalo más grande que me deja Lamento Bolivariano es el tema de mayor éxito de Nanito Velde y que inmortalizó la voz de cantero es de autoría de Raúl Federico Gómez y Natalia Fulgla ambos partes de la banda alcohol estímico estamos despidiendo un gran ícono del rock argentino internacional y la verdad que a mí como mendocino me llena mucho orgullo lo que lograron porque yo creo que casi ninguna o ninguna banda de Mendoza logró lo que lograron ellos y el éxito masivo que tuvieron mundialmente y aparte la calidad de persona es muy importante porque no solamente dejaron marcado en la provincia que muchas veces no lo hemos valorado como deberíamos y en Argentina, en el resto de Argentina mucho menos eso por supuesto, mucho menos y gracias a países como México, Perú ellos pudieron ser reconocidos a nivel internacional ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!